Buenas noches, mi jefe. El servicio del agua, ¿cómo se está comportando acá en este sector? De verdad, de verdad, un agua, que hay agua de más hasta tres veces al día. ¿Hasta tres veces al día? Sí, señor. Este es Villa Progreso, los apartamentos. Sí, señor. Ok, y usted, ¿cómo se está comportando el agua? Bien, bien, le agradezco esos pantalones. Y no era, pantalones no tenía la culpa. Lo que pasa era que algunos de los que habían ahí, parece que no era muy práctico, en la tubería. Y parece que tenía algunas semillas más, algunas semillas más o algo que tenía trabancado. Y por eso es que el agua no venía. Ahora jugamos con el agua aquí, gracias a ti. ¿Que juegan con el agua? Sí. O sea, que hay mucha agua. Démele un abrazo a Panta León y te lo quiero mucho. Siempre desperdician siempre por ahí la gente que hay que ver. ¿Quién es que ya está...? Ok, este es el sector San Antonio, apartamento de Villa Progreso. Vamos a seguir rodando por aquí. Nos metimos a los oscuros. ¿Dónde está el hombre de aquí? Jefe, buena tarde, ya noche casi. ¿Cómo está usted? Bien. Estamos bien. Está gordo. Mire, el servicio de agua, ¿cómo está aquí en este sector? Bueno, ahora mismo está bueno. Está bueno. Porque hace cuatro o cinco días que está llegando todos los días hasta dos bellas. Ok. Bueno, gracias. Vamos a seguir rodando. No hay el hombre que está arreglando el motor aquí. Buenas noches, jefe. ¿Cómo está usted? Estamos bien. ¿El servicio del agua, cómo está en este sector? Aquí está pobre. ¿Está pobre? Ahora mismo está llegando varios, pero antes no había, ahora está llegando un chingo. ¿Espera usted que siga mejorando entonces? Claro que sí. Pero yo vi mucho. Bueno, hacemos el llamado a Dinapa, a Pantaleón, a Manuel Casado, para decir el servicio mejor en este sector. Ven acá, ven, dime el servicio del agua, ¿cómo está en este sector? ¿Está llegando el agua? Sí. ¿Cada qué tiempo? Cada dos días y así. Cada dos días. Ajá. Ok. Con relación a días pasados, ¿eso es una mejora o está peor o igual? ¿Está mejor que antes? Mejora. Mejora. Ok. Bueno, este es el sector Villa Progreso, Barrio San Antonio. Muchísimas gracias.